¡Historias de Disney en libros miniatura! ¡Hay algo en el mundo más adorable que esto! ¿Qué tal chicas? ¿Salen todas bien? Sí, más arribita... ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Hola amigos! Pues sí, también estamos coleccionando estos libritos de Disney. Y es que son realmente adorables. Pero déjenme decirles que la primera vez que los vi en el puesto de revistas fue este. Fue el primero que salió. La verdad es que no me llamó tanto la atención porque como ya hay otra colección de libros, de cuentos de Disney en audiolibro, dije no, esto ya es demasiado Disney. Pero cuando salió el de Blancanieves me encantó el cambio radical de color. Entonces ahí fue cuando me decidí... ¡Cállese y tome mi dinero! Los vamos a coleccionar. Hasta ahorita aquí en México han salido 16. Hemos abierto 11, que son estos. Y vean los colores tan preciosos. Y no me acuerdo en qué número salió el librerito para poner los libritos. ¡Es un castillito! ¡Es un castillito! Se arma. Es de cartón. Es lo único malo. Pero al menos el cartón se siente bastante rígido. Y aquí vamos a ir poniendo los libritos. A ver muchachas, me van a tener que hacer poquito espacio por aquí para poner nuestro librero. ¡Uf! ¡Yay! ¡Qué bonito! Todo el castillito bien clásico de Disney. Este es el de Rey León. Y déjenles digo que sí los estamos leyendo porque no me gusta llegar y... ¡Ay, qué chulo se ve! No, hay que jugarlo, hay que leerlo, hay que manosearlo, hay que aprovecharlo. Y el siguiente que salió es este de Blanca Nieves. Vean nada más qué contraste tan padre. La cajita azul y el libro amarillo. Y después salió el libro de la selva. Me encantan porque tienen detalles en dorado que brillan. Después salió el de Bambi y tal cual como libros de pasta dura con su hilito para separar la hoja. El de Alarín también es bellísimo porque ¡Uy! Tiene un contraste divino. Y vean la figura tan linda que está. Todos los motivos tienen relación al cuentito. Siento un dálmatas también. Un contraste bastante padre. ¡La cenicienta! Vean este color magenta tan chulo. Y este lila precioso. Peter Pan así verdecito. Y acá como color arena. Como muy de tierra, muy vegetal. ¡Dumbo! También un contraste bastante lindo. Y para terminar el primer espacio está el de Frozen. Todo morado. Morado y Lina. Lo único que no me gusta de esta colección es que sí los hemos estado leyendo. Y hay unas imágenes que de repente no coinciden con el texto. Claro que es la misma historia y todo. Pero de repente el texto dice ¡Ah! El personaje está triste. Y la imagen toda feliz. Ni al caso, ¿no? Pero está lindo. Y empezamos el siguiente espacio con el de Mulan. Que también me encantó porque también es moradito. Pero chiquen, es que los tonos son muy diferentes. Aquí es una escalna. Un catálogo de colores impresionante, ¿no? Van a ser 40, 40 libritos. Bueno, mientras los abrimos todos, voy a poner aquí a Rapunzel. Así es como están apareciendo en los puestos de revistas los cuentitos miniatura. Están en 150. El plástico que la verdad no me gusta porque ya después ¿qué hace uno con el plástico? ¿Qué hace uno? ¿Qué? Directo a la basura. Este es el número 12. Monster City. Tenemos por acá la princesa y el sapo. Ball. Ratatouille. Este me encantó. Este color está ¡Ay! Bellísimo. Y el último que salió esa semana fue el de Chicken Little. Y espero que para el próximo video que les siga mostrando esta colección ya hayamos leído todos los libritos hasta aquí para poder seguir abriendo. Pues todos de un jalón. ¿Por qué no? Para no abrir de uno por uno. Muchas gracias por ver hasta aquí. Suscríbanse a nuestro canal si les gusta este tipo de colecciones. Nos vemos en el próximo. Adiós.